Claro que sí, muchas gracias. Gracias por su amable presentación y gracias a todos ustedes que tengan un buen día. Y pues bien, este trabajo va de la detección de riesgos en pacientes de COVID-19. Sería, o sea, detección y valoración de riesgos. Es un trabajo realizado en conjunto con la doctora Ruth Fuentes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues bueno, sin su colaboración yo creo que todavía estaría muy atorado en algunas situaciones. Y bueno, creo que su experiencia y sobre todo su trabajo que ha realizado previamente en aplicaciones médicas me fue de muchísima utilidad. Pues bueno, un poquito el outline de la presentación. Son digamos como que cuatro capítulos muy, muy, muy pequeños, muy compactos. Y lo que no me gustaría dejar pasar es esa última sección en donde está el apartado de las conclusiones. Más que nada a mí lo que me gustaría es que fueran preguntas, que fueran apuntaciones y que todo lo que ustedes pudieran compartir lo hicieran. Y pues bueno, creo que para nuestra moderadora va a ser más sencillo si hacen sus preguntas aquí en esta parte en donde dice Ask a Question. Entonces ahí irían todas sus preguntas. De verdad, siéntanse con la mayor confianza de escribir. Y lo mismo en todos los demás comentarios. Inclusive saber de dónde nos observan. E igual, si posteriormente también tienen la oportunidad de ver la charla grabada, pues también siéntanse en la confianza de escribirme. Más adelante, bueno, aparecía por ahí mi correo antes. Más adelante daré algunos otros medios. Entonces, pues bueno, un poquito de la intro. Me gustaría hacerles dos preguntas. Y de hecho, igual pueden ser preguntas muy vagas o muy de... Ahorita te atreves a preguntar esto. Pero la primera sería, ¿realmente ustedes saben cuál es el riesgo o la probabilidad de que puedan contraer esta enfermedad de COVID-19? Y la segunda pregunta sería, si me enfermo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la posibilidad de que yo pueda tener una enfermedad realmente grave? ¿De acuerdo? Entonces, pues para este tipo de preguntas, pues existen algunos ejercicios. Por ejemplo, yo encontraba este tipo de calculadoras de riesgos o cartón. En este caso es una, en particular, una calculadora de mortalidad en donde uno va introduciendo, pues, sus datos. Ya saben, edad, sexo, algunas otras cuestiones. Y al final lo que te dice, digamos, te va a dar así como que un color o te va a asociar, digamos, una probabilidad de que chin, pues probablemente, pues digamos, como que tú eres más susceptible a llegar a... En este caso, pues sí está más difícil, que es la muerte, ¿no? Por ejemplo, hay algunos otros ejercicios que se hacen localmente. Por ejemplo, hay una calculadora del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que digamos, como que una parte del sector salud aquí en México, que se encarga de brindar ese servicio a quienes, pues, tienen esa prestación. Entonces, ahora, y voy a recuperar un poquito, de hecho, algunas ideas de las charlas de lunes, martes, que me parecieron muy interesantes. Y, por ejemplo, en este tipo de pregunta, o para resolver esta cuestión de si quiero calcular la probabilidad, no sé, de muerte, este tipo de objetos, de hecho, este tipo de probabilidades son condicionales. Porque si yo hago una pregunta de cuál es la probabilidad de contagiarme, pues empiezo a pensar, pues depende de muchos factores, ¿no? A dónde me dirijo, si tengo las condiciones necesarias de protección, etcétera. Ahora, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que yo desencadene en una enfermedad grave, pues también ahí dependerá de muchos factores. Entonces, todos estos objetos que son probabilidades realmente son probabilidades condicionales, en donde uno va poniendo mayor información y al final, pues, uno va rescatando y va encontrando, digamos, como que cierto número. Ahora, en parte de la discusión y lo que me quisiera, lo que me gustaría poner es, ¿realmente esos objetos tienen sentido o realmente sirven para lo que deben de servir? En el sentido de que, por ejemplo, para nosotros o para, digamos, alguien que realmente, pues, digamos, está cercano o, digamos, tiene esa noción de que es una probabilidad, si tú le dices, ¿sabes qué? Tu probabilidad es punto nueve, pues él lo va a aceptar como una probabilidad alta. Pero si lo decimos, por ejemplo, a una persona en general, a quienes igual y no están versados o realmente no se preocupan en cuanto a números, etcétera, o, digamos, no tienen esa sensibilidad en cuanto a las probabilidades, tú le dices, ¿sabes qué? Tu probabilidad es punto nueve y para una persona realmente, pues, le puede decir nada o le puede decir mucho, ahí variaría. Entonces, aquí el punto es, ¿qué sucede con este tipo de objetos y realmente cómo se pueden aprovechar o cómo se pueden utilizar para realmente decirle a alguien que realmente está en riesgo hacerlo, digamos, como que entrar en esa cuenta? Y un poquito esto entraría en la parte de también una idea, por ejemplo, en su libro, y esa idea que yo dije anteriormente tiene que ver un poquito con esto que mencionaba Adolfo en su charla de lunes, en cómo es este, digamos, recorrido en cuanto uno hace el trabajo y la labor con el análisis de datos. Digamos, el primer paso es, pues, yo tengo una pregunta, quiero resolver un problema, pues, lo primero que hago es me planteo un objetivo y la pregunta, hago la pregunta correcta, de tal manera que una vez ya teniendo, digamos, como que teniendo claro eso, lo que hago es voy por datos, recolecto datos y una vez que tengo los datos que me van a permitir resolver esa cuestión, pues, lo que hago es, ahora sí ya planteo un modelo, ahora sí ya puedo incluso plantear un grupo de modelos y, pues, empiezo, digamos, como que ese recorrido, ¿no? Entonces, sería un poquito rescatar esa parte de lo que se mencionaba el lunes. Ahora, otra parte es, pues, bueno, vamos por los datos y aquí lo que sucede es que, bueno, una de las preguntas que van a surgir y, digamos, como que surgió y la inquietud de lo que más o menos se quiso trabajar en este problema es, ¿realmente se sabe cuáles son o, digamos, se tiene un perfil del paciente que puede desencadenar a un escenario de mayor riesgo de esta enfermedad? O sea, digamos, se ha recabado la suficiente información para decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, este paciente sí es posible que llegue a estos desenlaces, ¿no? Que en este caso vamos ahorita a ver cuáles son los desenlaces de mayor severidad. Y lo que se hace es, digamos, como que en estas peticiones, en estas solicitudes de información, en este caso, pues, se hacen, digamos, en los canales oficiales. Lo que se hizo fue, en este caso entiendo que lo hizo el Instituto de Biotecnología y el IMAS de la UNAM, hacen esta solicitud a la Dirección General de Epidemiología, digamos, a nivel federal. Y lo que se hace es, se logró obtener, digamos, como que una cierta cantidad de información que se pone en este sitio. Este es el sitio, digamos, en donde se va a poner, digamos, como un repositorio de cierta información a nivel nacional, en donde, pues, ya uno, digamos, puede acceder a... Estas son diferentes bases de datos. Digamos, no nada más es una base de datos, son diferentes bases de datos, en donde aparece, digamos, desplegada diferente información. Por ejemplo, aquí la pueden observar, si la pueden ver en su pantalla. Pues, distribuciones de síntomas, distribuciones de edades, de pacientes, etcétera. También se va, digamos, como que cuál es la distribución de los pacientes por estados, etcétera. Y esto es la información que aparece aquí. Digamos, como que es una información que aparece como que en varias secciones, en varios subconjuntos. Pero ya observando aquí este conjunto de datos, a mí lo que me llamó la atención es cuando vi por ahí que aparecía una variable que era valoración. Sí, aparecía por ahí una variable que se llamaba valoración. Y esa variable valoración lo que te da o lo que te dice es cuál es el estado de un paciente en el momento de que, una vez que ya fue diagnosticado positivo de COVID, a este paciente, pues, se le hace un seguimiento, digamos, como que se empieza a recabar cierta información y en cierto punto, en el registro, lo que se hace es, se le da una valoración. Se dice, ¿sabes qué? Este paciente, pues, digamos, va a, digamos, a monitorear su casa. O en algún punto se dice, ¿sabes qué? Este paciente, pues, está grave. O este paciente es catalogado como no grave. O este paciente, pues, afortunadamente, pues, ya se tiene el dato de que, pues, tuvo una definición. Entonces, digamos, como que esas son las valoraciones. En realidad, eran un total de 12 valoraciones que en contacto son seis nada más, digamos, nada más por alguna cuestión de algún documento, etcétera. Pero básicamente son seis. Son seis valoraciones. Enseguida se las voy a mostrar. Y una vez que uno ve eso, digamos, uno que un poquito que ya tiene, digamos, como que el colmillo. Y sobre todo que en este caso, pues, en cuanto a uno ya está como que en esta labor de empezar a investigar, etcétera. Y como van surgiendo los proyectos. Entonces, aquí, si te hacen una pregunta, por ejemplo, a mí me decían, oye, ¿qué puedes hacer con este conjunto de datos? Pues, uno le va sacando como que el colmillo. Y dice, ah, pues, esta variable, digamos, como que esta respuesta, pues, a mí se me hace que la puedo ir explicando con toda esta información que está aquí. Porque, además, la ventaja que tiene este tipo de sitios es que, pues, es muy gráfico. Aquí, digamos, si ustedes entran, lo van a ver de una forma muy gráfica. Entonces, para iniciar con esta parte, esto que es el análisis preliminar, pues, tiene que ver primero con plantear un objetivo. Que es el que se introdujo como parte inicial del proyecto. Que es el siguiente. Que es evaluar escenarios y detectar factores que conducen a un paciente a desarrollar una enfermedad de COVID más severa. ¿De acuerdo? Entonces, así como tal cual lo planteamos es, ¿hay alguna información que nos pueda decir? De tal forma que yo la recolecto y puedo decir que hay alguna persona que pueda desencadenar en un COVID de mayor severidad. Es eso lo que se estaría respondiendo. Y lo que se hizo, se consideraron nada más a pacientes positivos de COVID que aparecen en este conjunto de datos. Que estaban más o menos del orden de 516 mil. Ese era, digamos, como que el conjunto de observaciones total. Y nada más que en este caso consideramos esos que son positivos, que son un orden de 220 mil. Que era más o menos cuando se daba esta situación en que la mitad a los que les aplicaban prueba eran los que resultaban positivos. Entonces, una vez que ya, digamos, se va seccionando esta información y se tiene esta variable que es la evolución. Que en este caso se conoce su valoración. Se conoce cuál es el estado del paciente en determinado momento del registro. Entonces, lo que se hace es, se considera un total de 44, digamos, variables. Lo voy a llamar variables, atributos, características indistintamente. Que tienen que ver con información sociodemográfica, de sintomatología, de antecedentes de pacientes, de padecimientos crónicos, ¿no? Estas llamadas comorbilidades. Que aquí en México, pues, también es un problema que aqueja bastante. Y también, aquí creo que un punto también es importantísimo. Y creo que, bueno, al menos yo no lo he visto en algún otro conjunto de datos. Es que se tienen datos del sistema de salud. Que puede ser, primero, pues, ¿a qué sistema de salud pertenece? El otro es, ¿a qué unidad ingresó? Primero, primero también era saber si este paciente había sido hospitalizado o no hospitalizado. Y ahorita vamos a ver que está esa información muy relevante. Entre otra información que aparece por ahí, digamos, que era clínica. Que también a un paciente, después de realizar una prueba, se le da un diagnóstico probable. Y también se indica si el paciente fue intubado o no fue intubado. Entonces, toda esta información también resulta fundamental. Y, pues, al menos no es una información que sea fácil de adquirir. Aquí porque la cuestión es que, pues, y de hecho uno de los candados que nos ponían en un principio. Y por lo que a veces también como que se retardan un poquito, digamos, el flujo de la información. Es que no se da la información así como de, ah, sí, ¿qué información quieres? Ah, sí, aquí la tengo. Ahí te vas. O sea, digamos, como que todo lleva un proceso, solicitudes, etcétera. Entonces, todavía, pues, digamos, como que en cuanto se tuvo esa posibilidad de adquirir, digamos, como que este conjunto de datos, era aprovecharlo. Entonces, una vez que ya se plantea el objetivo, se recolectó esta información, lo que seguiera, pues, vamos a hacer, digamos, un análisis. Y lo que le voy a mostrar a continuación es primordialmente gráfico. Todas estas búsquedas de asociaciones, toda esta búsqueda en cuanto a buscar, digamos, un poquito de luz para ver cuáles son, digamos, factores que desencadenaban en escenarios de riesgo. Pues, se hizo primeramente, ya saben, o sea, una primera parte gráfica. Y la otra es, pues, correlaciones, asociaciones, regresiones. Aquí, básicamente, lo único que les voy a presentar es una cuestión gráfica y ustedes me van a ir acompañando si logran ver. Y ahí, pues, yo sugiero, si no las ven bien, pues, pueden maximizar su pantalla. Es, por ejemplo, y muchas de estas cosas eran también, digamos, como que de la literatura. Muchas cosas que igual, pues, uno ya va sabiendo o que de lo que se va enterando o de lo que va saliendo, digamos, como que en noticias. Y una de las primeras partes es que esta enfermedad, siendo tan rara, es curioso el hecho de que la probabilidad o la posibilidad de que un hombre o una mujer se enfermen, digamos, como que es la misma. O sea, digamos, como que en cuestión de adquirir la enfermedad o, digamos, adquirir el virus y desencadenar la enfermedad, digamos, como que está en la proporción de la misma manera en hombres y mujeres. Pero algo que es, digamos, como que raro es que en el caso de los, perdón, en el caso de los casos graves, que en este caso les indico cómo están, digamos, esas etiquetas que les mencionaba. Aquí, digamos, la primerita, que es la más baja, son casos no severos, que, digamos, es el primer azul. Los otros son recuperados, es el amarillo. Hay casos no severos, que, digamos, están, perdón, casos severos que están en gris. Los otros que son de funciones, desafortunadamente, digamos, por ahí en rosa. Y lo que sucede generalmente son casos en monitoreo en casa o en tratamiento. Generalmente también esto es en casa. Y aquí lo que sucede es que si nos damos cuenta, generalmente, en proporciones, si quedan ahorita, si me hacen preguntas en cuanto a proporciones, se las doy. Pero lo que sucede es que la mayor parte de las personas que se enferman no van a desencadenar en un caso grave, ¿no? Y ahí se ve más o menos en el caso de tratamiento monitoreo. Y la menor parte, pues, va a unos casos que son, digamos, que ahorita les voy a decir como los catalogamos, pero son casos no severos o casos recuperados. Pero en el caso, haciendo esta distinción entre sexo, que es el hombre-mujer, en este caso, si nos damos cuenta, hay una situación en la que los más afectados, en los casos severos de funciones, son precisamente los hombres, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, hay una serie de explicaciones, hay una serie de cuestiones en las que se observaba o se trataba de, pues, explicar por qué está sucediendo esto. Y, pues, lo hay desde el punto de vista biológico, desde esta parte en la que cómo se adhiere el virus, los receptores que tienen, en este caso, genéticamente, en este caso, los hombres. Y también hay otra cuestión también en la que tiene que ver con hábitos y lo que tiene también que ver con actividades, ¿no? Que probablemente, tal vez, una actividad de hombres, pues, generalmente sucede, pues, en lugares donde hay mayor exposición, etcétera. Y esto, pues, fue una de las cosas que observamos primeramente, ¿no? Digamos, como que hay una cuestión en riesgo más alto para, en este caso, este tipo de casos, que son casos severos y de funciones. Y las otras son dos variables que nada más les voy a mostrar, que son también, pues, la edad. La edad tiene que ver con el hecho de que, pues, yo vaya a alguna situación de riesgo. Y aquí les muestro estos, digamos, boxplot, que en este caso consideran una variable que es numérica, que es la edad, con respecto a estas separaciones que hicimos entre, o, bueno, que se tenían de inicio respecto a la evolución. Y, pues, aquí igual, eso creo que ya también es sabido y precisamente tiene que ver ahorita con las cuestiones de esta campaña de vacunación, que es el hecho de que esta enfermedad también afecta en los casos más severos a las personas que tienen, por ejemplo, aquí se ve más o menos dónde están en estas cajitas para los, en los casos severos y de funciones, de 50 hacia arriba, ¿no? Es más o menos lo que pudimos observar y menormente, pues, ya aparecerían los otros casos. Pero más o menos los que nos van a preocupar y los que nos van a interesarnos es en estos casos riesgosos, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que va dirigiendo esta búsqueda de factores o de algunas, por ejemplo, como esta que es el otro factor y otra variable que nos interesaba una vez que se tuvo, es los días que transcurren entre que te diagnostican o, más bien, entre que empezaste a sentir síntomas, sobre todo en este caso cuando son personas que sí desencadenaron algún síntoma, por más mínimo, sí se tuvo y pensando también que era positivo, aquí era a partir de la fecha de inicio de síntomas hasta este registro, ¿hay alguna diferencia, alguna distinción entre estos escenarios que se plantearon de inicio? Y aquí utilizamos otro tipo de representación que es parecido a este tipo de boxplots, nada más que es un poquito más mejor dibujado, está un poquito mejor dibujado, que en este caso tenemos casos no severos, recuperados, digamos, como que comparten, en el sentido de que aquí tú llegas a la clínica y si te ven bien, etcétera, con algún otro cuestionario, etcétera, pues vas inmediato, digamos, como que te dicen vas para gas, etcétera, perdón, estos son los que les trato de comentar, son los tratamientos y monitoreos, perdón, es digamos como que la última parte de la gráfica, que en este caso digamos que es más variable, es que ahí, digamos, como uno no se siente tan mal, o digamos como que pues no ha sucedido como que mucho, es súper variable, o sea, como puede ser el que llega de inmediato, que sintió algo y pues por la mínima posición que tuvo, etcétera, fue y acudió y lo vieron, le dijeron, ¿sabes qué? Tú nada más vas a monitoreo, o se tardaron, digamos, porque también, digamos, hay una latencia en cuanto a los síntomas, y no fue necesariamente en los primeros días, fue mucho después, en donde ya se le había diagnosticado, pero igual nada más fue por revisión de rutina, etcétera. Eso, digamos, por eso es mucho, muy variable el caso de los tratamientos y monitoreos. En el caso de los no severos y recuperados, digamos, como que hay más uniformidad, digamos, como que hay un comportamiento, digamos, entendiendo por los protocolos que se guían, etcétera, digamos, como que hay más uniformidad. Y en el caso de los severos y las defunciones, ahí, pues, digamos, eso también lo tendríamos que platicar tal vez con, digamos, especialistas, es que, digamos, y desde nuestra perspectiva es el hecho de que aquí es ocurre muy rápido, o sea, de que sucede muy rápido, de que te sentiste mal, fuiste y, pues, ocurrió, digamos, o te checaron con esta cuestión de gravedad, o se hizo toda esta labor en cuanto a, digamos, entubarte o darte otro tipo de apoyo, respiraciones mecánicas, etcétera, y, digamos, como que se alargó un poquito el hecho de que estuvieras en ese estado, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, eso es como que lo que fuimos observando. Y de aquí viene la parte de, realmente, si uno quiere colaborar y un poquito también rescatando como que esta idea de lo que platicaba Liliana el día lunes en estas aplicaciones a lo que son enfermedades cardíacas, lo que pensamos es como que se van asociando de manera, por parejas, es decir, por ahí más o menos como que se van asociando los casos no severos recuperados, comparten como que cierta característica, y por ahí también como que se van agrupando en el caso de las personas de cierta edad, los casos severos, funciones, y aquí una decisión que tuvimos que tomar es, pues, compactar este conjunto de clases en nada más tres. Entonces, ojo, no nada más hicimos este análisis, hicimos muchos más análisis, pero la decisión que se tomó es, para clarificar y para hacer, digamos, un poquito más simple, el problema es no tomar seis clases, sino nada más considerar un total de tres, que en este caso aquí están, digamos, como que descritas, que es el riesgo bajo, que son pacientes en casa bajo tratamiento, son pacientes también que le llamamos riesgo moderado, que son aquellos pacientes que fueron dados de alta, eran recuperados y no graves, y el último que es el riesgo alto, que son los casos graves y de funciones. Entonces, ahora lo que permitió este tipo de decisiones es un poquito clarificar ya los aspectos, por ejemplo, ¿hay alguna situación de comorbilidades que me pueda decir realmente en dónde están o cómo se están dando en términos de frecuencias ya con estas clases, ya digamos, como que más simples? Y pues aquí más o menos, digamos, y ya nada más para ir resumiendo y avanzando un poquito, es saber que aquí en México hay una cuestión de diabetes, de hipertensión y de obesidad, digamos, como que son los problemas y las prevalencias más graves en cuestión de salud, y aquí ya nada más lo que, digamos, para lo que se utiliza este tipo de representaciones es, digamos, en cuanto al color y en cuanto al tamaño de estos bullets, es saber más o menos cómo se están distribuyendo estas comorbilidades en cada uno de estos escenarios, y aquí lo que podemos observar es que, pues, la obesidad, pues, generalmente, digamos, como que es un problema prevalente, digamos, en la población, que no necesariamente, digamos, tiene que estar asociado a los casos riesgosos, digamos, porque todos lo tienen, ¿no? Generalmente cuando se da esta situación, si está presente en toda la población, generalmente, pues, todos lo van a tener, entonces tal vez como que no te pueda dar más información, pero lo que sí es que ese tipo de cuestión que es la obesidad desencadenan otros que pueden ser diabetes, hipertensión, y aquí lo que sí se da es que la hipertensión por ahí, y si lo vemos en términos de proporción, estás de acuerdo que teníamos poquitos, digamos, o teníamos un menor número de riesgosos, pero si vemos aquí el bullet, pues, este está, digamos, como que sí tiene una frecuencia, digamos, como que alta, lo mismo sucede con diabetes, es decir, si lo vemos proporcionalmente, estas, digamos, como que sí tienen que ver con el hecho de que vayas a un escenario riesgoso, en donde los escenarios están dispuestos en la parte de abajo, y ya nada más utilizando algún otro tipo de herramienta, que son gráficos, que son, esta le llaman gráfica de mosaico, que es explicar este tipo de tablas en términos de modelos loclineales, lo único que te va diciendo es, digamos, el tamaño, lo que te dice es que si hay alguna asociación, el color es si te dice si está en términos de los residuales es positivo o negativa, y pues aquí está más o menos, digamos, aquí lo que estaríamos pensando es que la obesidad se asocia más a un escenario de bajo riesgo, y la hipertensión, pues, digamos, como que tiene que ver, digamos, sí tiene que ver con el caso de bajo riesgo, pero en cierto sentido, y hacia el de alto riesgo en otro, y la diabetes tiene que ver más con los escenarios de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, es más o menos, y parecido sucede con el caso de estos síntomas. Hay síntomas que se daban en cualquiera de los casos, ¿no? Sea bajo riesgo, moderado o alto, no había como que esta, digamos, distinción en el caso de algunos síntomas, por ejemplo, esto que aquí está el dolor de cabeza, ¿no? O esta cefalalgia que le llaman, y también, por ejemplo, el caso de fiebre, tos, estos problemas que son, digamos, como que los, digamos, más diferentes que son la disnea y la polipnea, en este caso sí tienen que ver con la respiración, y estos sí como que dan un poquito más de luz para checar qué es lo que está ocurriendo en los casos de alto riesgo. Eso sí, más o menos, y si lo volvemos a decir proporcionalmente, en el caso de la disnea, sí aparece para casos de alto riesgo en mayor frecuencia, ¿no? Viendo también estos bullets. Entonces, por ahí disnea, y lo mismo, y yo creo que una de las claves también es esta gráfica que aparece que nos dice que la polipnea sí también se da principalmente en los casos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, digamos, como que fue esta búsqueda, esta, digamos, compactación, búsqueda de asociaciones, y lo que sigue, digamos, como que ya no me voy a meter tampoco en la parte técnica, yo creo que más o menos como que en cinco minutos esperaría explicarles más o menos de qué va o de qué fueron nuestros modelos de aprendizaje. Lo mismo sucedía para el caso de la sintomatología, esto igual ahorita lo menciono, y ya nada más para mencionarles cuáles fueron las metodologías, los algoritmos que se propusieron. Aquí era, una vez que ya se tienen, ya se compactaron estas clases, y ya se tienen, digamos, un conjunto de covariables, lo que uno pretendería hacer es utilizar estos esquemas en donde se va aprendiendo, y al final lo que uno quisiera decir es, este paciente tiene, digamos, o se le catalogaría como con cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí lo que se utiliza, dada la naturaleza de la información, es que realmente en esta presencia o en prevalencia o en sintomatología eran preguntas binarias. Ahora, si lo tiene o no lo tiene, en algunos casos también se les decía, se desconoce, por ejemplo, y por la naturaleza, pues se consideran algunas metodologías apropiadas, y en este caso utilizamos tres, una de ellas es Random Forest, la otra fue, digamos, una variante de boosting, que es el Gradient Boosting Machines, y otra que es el Extreme Boosting, ¿no? Que es el XGBoost que está aquí mencionado. En este caso aquí igual, para posteriormente si quieren checar por ahí la presentación, tienen ahí quienes lo introducen, y también por ahí se les menciona aquí cómo se aplicó, esto fue realizado en R, esto fue, digamos, los clasificadores fueron entrenados en R, y por ahí les pongo ahí la librería o la rutina que se siguió para hacer esta clasificación. Entonces se consideran todos los pacientes positivos, se introdujo, digamos, ya saben, dividiendo en entrenamiento, validación, prueba, y se obtuvieron algunos resultados, que es lo que me gustaría un poquito ya nada más que discutiéramos, que tratamos de observar, y hacer una distinción en cuanto a cómo son estas salidas y cómo se deberían de tratar, porque aquí, digamos, la primera forma de mostrar los resultados cuando uno ejecuta un clasificador es hacerlo a través de estas tablas de confusión. La tabla de confusión lo que te da básicamente es esta relación, este contraste entre las verdaderas y las que te predice tu algoritmo, ¿no? Tu modelo. Y entonces lo que uno esperaría es tener la mayor parte de las observaciones en la diagonal, que lo que te quiere decir es que esas son las clasificaciones correctas, ¿no? Y entonces aquí ya nada más les presento para cada uno de los algoritmos que se entrenaron, que es Random Forest, el Gradient Boosting Machines y el X-Boost, cómo fueron estas tablas de confusión. Y lo que esté afuera de la diagonal, pues son, digamos, clasificaciones erróneas, pero aquí lo que me gustaría, y un poquito de como uno lo piensa, ahora no necesariamente tiene que ser la realidad o tiene que ser lo correcto, o como lo tomarían, digamos, como que las personas que van a las decisiones. Porque para mí, digamos, una forma natural de pensar que, digamos, es menos grave equivocarse es el hecho de decir, esta persona, digamos, es de bajo riesgo, pero por alguna razón le estás etiquetando como riesgo alto, en el sentido de que lo peor que podría pasar es que igual le diga, ¿sabes qué? Cuídate más o vente más seguido aquí a la clínica o vamos a estar más sobre ti, y no pensando en el hecho de que, aunque sea de bajo riesgo, lo voy a entubar, ¿sí? O sea, porque la cuestión de entubación, pues tiene que ver con igual un cuadro, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, digamos, como que es menos grave decirle a alguien que es de riesgo moderado, por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Tú eres de riesgo grave, que son estas cantidades que traté de poner en esta parte de abajo, pero las que sí son más graves son el hecho de decirle a alguien que está en riesgo alto, decirle, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Eso, digamos, como que eso sí sería un poquito, digamos, un poquito más delicado, y pensando en un escenario, digamos, como que más cauteloso, pues es preferible decirle a alguien que es de bajo riesgo, decirle que, pues, aguas, o a alguien de moderado también, así como de, vamos a estar sobre ti, que a alguien de riesgo alto, mandarlo a casa o darlo de alto incluso, ¿no? Entonces, digamos, esas son las que aparecen en negritas, espero que las alcancen a ver, y serían los, digamos, como que estos falsos negativos del caso de alto riesgo, los que son delicados, los que uno quisiera eliminar. Y ahora, lo que sucedió aquí, digamos, y ahorita lo vamos a ver en estas medidas o en estas métricas que se utilizan en los clasificadores, digamos, qué es lo que estuvo sucediendo, que es más o menos parte de lo que a nosotros, pues, también nos llamó la atención. En las métricas de clasificación que utilizamos, pues, son la accuracy, que, digamos, es una medida global de que también está funcionando, ahí dice clasificación, lo siento. Ahí estamos utilizando una medida global de que también está funcionando el clasificador, pero hay otro tipo de medidas que se tienen que hacer. Ahora, la clasificación multiclase que se utilizó es uno, digamos, una clase contra todas, ¿no? Es el uno versus all, one versus all, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, se consideran ciertas medidas ya propias de un esquema de clasificación no balanceado, que son la sensibilidad, especificidad, que lo que, digamos, que cuantifican es, por ejemplo, para una clase, digamos, mayoritaria, para una clase menos favorecida, ¿no? Algo de ese estilo. Y la precisión que va nada más con los predichos, el F1 score y el balance accuracy, que son, digamos, promedios de lo que estaría arrojando entre sensibilidad y especificidad. Aquí lo que sucedió es que, si se dan cuenta, más o menos en este resumen, que igual ahorita va a ser un poquito más ágil, es los de bajo riesgo, pues, no hay bronca, pues, esos los están clasificando bien. Aquí lo que se esperaría o lo que tratamos de hacer es ir mejorando cada vez en los casos de alto riesgo, o sea, ir mejorando esa clasificación. Por ejemplo, aquí como que sí se ve que ligeramente va mejorando dependiendo de la implementación, pero lo que está sucediendo es que en el caso de los de riesgo moderado se va deteriorando. Ahora, aquí y otro tipo de decisión, porque aquí, digamos, ya yendo un poquito como que a la teoría o a lo que ocurre en la realidad es que hay este tipo de teoremas que se llaman de no free launch theorem, que aquí, pues, no se puede ganar por todos lados, ¿no? O sea, si tú quieres ganar tal vez en una precisión global o en los de riesgo alto, pues, igual en algún lugar, pues, se tiene que perder un poco. Y aquí lo que está sucediendo es que estamos deteriorando un poquito la clasificación de riesgo moderado, pero, yendo a la idea anterior, lo que está sucediendo es que los estamos clasificando mal, pero los estamos clasificando mal hacia un escalón o hacia un peldaño de los de riesgo alto. Eso es, digamos, como que lo estaría, es lo que estaría sucediendo y, digamos, pues, es algo o es el precio que se tiene que pagar. Y eso más bien, eso ya iría un poquito parte a lo que es la discusión, que es que lo veríamos más adelante. Y otra de las razones por las que utilizamos este tipo de metodología es que implícitamente estas que son, digamos, como que algoritmos que tienen que ver con esta agregación, digamos, en muchísimas clasificadores y, por ejemplo, lo que son los ensambles de clasificadores es que implícitamente te dan una importancia de las variables. Y aquí, por ejemplo, una, y eso, vamos a regresarnos un poquito ahorita ya para acabar, es que hay una serie de variables que teníamos que eran relativas al sistema de salud, que en principio, pues, igual uno dice, ah, pues, eso, pues, es, digamos, como que burocrático, eso no te va a dar como que mucha información, pero resultó que sí. Aquí lo primero que se puede sacar en este tipo de gráfica es saber, y eso, pues, digamos, como que también es del dominio, es que tenemos un sistema de salud centralizado, en donde o eres del IMSS o estás en Secretaría de Salud, ¿no? O, digamos, es que no tienes esa prestación. Y aquí ya nada más les haría un pequeño apunte en el hecho, y algo que nos llamó la atención es que los casos de riesgo más alto se concentraban en el IMSS, pero en mayor proporción. Aquí más o menos lo contabilizábamos, que era 1.8 más posible que se desencadenara o que se encontraron un caso de alto riesgo en el IMSS que en la Secretaría de Salud. Y ahí una pregunta era, ¿por qué? Y una de las respuestas es que en esta reconversión hospitalaria hubo muchos lugares del mismo Seguro Social que se convirtieron exclusivos de centros COVID, y entonces ahí, pues, seguramente iban a llegar, digamos, como que las personas, pues, con mayor preocupación. Y donde, pues, precisamente también ocurrían, digamos, estos escenarios de mayor riesgo y ofensión. Y otra situación, y digamos, y aquí ya nada más se los planteo de la siguiente manera. Conforme va llegando la información, digamos, como que uno va incluyendo, 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 hasta llegar a la última decisión en decir, este paciente va hospitalizado o no va hospitalizado, supongo que este, o entendemos que este tipo de decisión, digamos, la toman, ya sea, digamos, un conjunto de médicos o alguien, digamos, hay una parte humana en la que decide. Y si se dan cuenta, lo que están decidiendo, digamos, porque al final, pues, lo que se dice, se decide es, este paciente es hospitalizado o va a casa, esto lo están haciendo de buena manera. Porque con toda esta información, los de riesgo bajo los están mandando a casa, y, pues, digamos, lo están haciendo casi bien, excepto por algunos casos en donde sí están mandando a casa, siendo que eran de alto riesgo, y en otro caso es, si están hospitalizando, a quienes deben hospitalizar. Entonces, digamos, eso también es algo que se debe de reconocer. Y aquí la cuestión es, y un poquito fraseando, por ahí hay una científica, se llama Casey Korsikoff, en el hecho de que hay, si pudiéramos definir esta, digamos, esta condición, no sé, como COVID-10 o algo así, pero va a ser algo que puede, digamos, detectar el médico o un especialista, pues lo saben hacer. Digamos, y aquí el diagnóstico clínico de COVID, digamos, es, digamos, como que, pues, ya más sabido, digamos, como que ya más experiencia. Y ya nada más la prueba, pues, es una confirmación. Entonces, ya nada más para ir terminando, les presento estas gráficas que nos daban ese peso que tienen implícitamente las, estas co-variables, estos features, en nuestros clasificadores. Y, generalmente, aquí lo que apareció es que eran las variables que eran recolectadas del sector salud, eran las como que las, digamos, las que iban dirigiendo este tipo de decisiones binarias, este tipo de decisiones y la decisión final, ¿no? Entonces, y pues aquí tenemos como que tipo de paciente, la unidad de admisión, un diagnóstico, si aparece en la edad, a mí curiosamente lo que no apareció fue sexo, ¿no? O sea, digamos, tal vez era una variable que nada más te daba información parcial para un escenario, no para los demás. Lo mismo. Y una de las ventajas que se tuvo para la implementación del XGBoost es que se utilizó una codificación de los variables que, digamos, es parecida a como se hace el One-Hot-Encoding, que es parecida a la que se utiliza de tipo de variable Dumi, en donde, pues, ya específicamente puedes saber, digamos, como que te cataloga o, digamos, como que discretiza tus co-variables ya en específico. Por ejemplo, aquí lo que me diría es el hecho de que un paciente esté hospitalizado te da mucha información, la edad, el hecho de que tenga disnea o no tenga disnea, el hecho de que tenga polipnea, eso lo habíamos dicho que sí, de esas dos al menos, sí te iban diciendo si iba a riesgo o no riesgo, más o menos, ¿no? El hecho de que pertenecer a cierto sector salud, etcétera. Y ya nada más de conclusiones, pues, ya nada más, igual incluso ya como parte de las preguntas que amablemente ahorita me van a ir a hacer llegar, es un parte el hecho de que los datos médicos, y al menos en mi experiencia, digamos, como que son distintos. O sea, no se deben de manejar, no se deben de tratar de la misma manera. Y aquí nos lleva, digamos, como que, digamos, a chocar un poquito con el hecho de que si existe, digamos, esa noción, igual ustedes si han trabajado o alguien me puede compartir el hecho de que realmente sí tengamos un escenario de big data en este tipo de análisis, sobre todo porque esto yo entiendo que es algo como que más local. O sea, es una situación en la que, pues, los estudios, las pruebas y todo eso se hace en menor proporción. las implicaciones éticas y el impacto que van a tener este tipo de toma de decisiones que va desde el hecho de que alguien decida si va hospitalizado o no va hospitalizado. ¿Cómo cuantificar este desbalance en el hecho de que, pues, y veíamos el hecho de que uno dijera a esta persona, pues, la clasificó como de alto riesgo siendo que no lo era, ¿no? O sea, ¿cómo cuantificar? Y, pues, matemáticamente tal vez sí se puede hacer, pero habría que pensarlo tal vez de otra manera. Y también este tipo de cuantificación que se resaltaba incluso en la parte de ayer pensando en el hecho de que, por ejemplo, cómo se evaluaban, por ejemplo, las políticas, ¿no? Cómo se evaluaba a los que toman este tipo de decisiones y también en el hecho de cuantificar también todo esto, esta cuestión de asignación de recursos, pero también las implicaciones que tienen y ayer también veía esta charla de Abel en donde decía, pues, también, digamos, ahí se versa una implicación en la cuestión socioemocional, ¿no? Pero entonces, pues, bueno, eso de mi parte entonces sería todo. Ya nada más hay algunas aportaciones, pero bueno, eso ya sería solamente ya cuando se pueda y cuando nos permitan conforme avance este trabajo, se subiría en un GitHub y por ahí aparecen mis datos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, les agradezco. y ya estábamos. y ya estábamos.